Iba a empezar el atleta Un atleta Otra Otra ¿Tú quieres? Salve pues, compadre. Con el desierto hasta el estado de Virginia, compadre. Por allá, por el compadre Lencho. Que mandó sus micrófonos, compadre. Vamos a calabres de nuevo, a ver qué tal, a ver cómo se ve. Vamos pues, compadre. Quedan, eh. Comprar el radio y eso dice más a menos. Así, así. Música Esa erguina mirada. De la puerta del paraíso. Ay, ya, 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 ya. La estreza de gallina. Y la alta alegría. Hoy en el pera ya no dueles. Hoy que el alma está en pieza. 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 Con sus lindos ojos verdes. A su aboto de la distancia. Hoy que el alma está en pieza. 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 Y cuando te ha dado el amor, mi amor, entiendo que jamás eso me ha hecho Ese es el impulso del cuerpo, que se ha contido en mis reyes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes Y cuando llores por mi día, amor, me sigo en el que me gusta y vienes